No vale nada, directamente de Santa Fe, para ustedes. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. ¿Cómo dices? Esa es mi forma de decirte hoy, que en donde tú me pidas voy. Que hay un lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos. Y me voy enamorando, me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy, me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy, me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy, me voy enamorando. NPN, no vale nada. Te fuiste y me dijiste que no volverías, que ya estabas cansada de lo que te doy, que siempre fui un idiota que no te merecía, que estar enamorada de mí fue un error. A ver, como dice, no vale nada. Tú piensas que es muy fácil para mí dejar de amarte y crees que olvidarte para ti es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final a esta historia de amor? Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver.